El atro principal del estadio OmniLife sirvió de escenario para la presentación del nuevo uniforme de las Chivas para la apertura 2015 y clausura 2016, donde el dueño del club deportivo Guadalajara, Jorge Vergara, aseguró que los rojiblancos cuentan con el plantel adecuado para ser protagonistas del siguiente torneo y aspirar a contender por el título de la Liga MX. Yo lo que pienso es que tenemos que ser campeones en Chivas para poder demostrarle a los demás que el camino es tener más mexicanos, no más extranjeros. Entonces creo que ya le tienen confianza al Chepo obviamente para escoger los refuerzos, creo que escogimos a la gente adecuada para el equipo, los jóvenes que vienen van a ver lo que va a suceder, los jóvenes que se integran de las fuerzas básicas, entonces que dé el beneficio de la duda hasta que nos vean jugar. Estamos para llegar a la final, obviamente todo lo demás es en automático, la cantidad de puntos que sea necesario para calificar y estar en los primeros lugares toda la temporada. Por su parte Marco Fabián se comprometió a respaldar a los elementos nobeles del rebaño, buscando transmitir sus experiencias para ayudar a desarrollar su nivel futbolístico y apuntalar a las Chivas para aspirar a lograr el campeonato. Chivas está para competir, sabemos que va a ser un torno importante, los equipos se han armado muy bien, pero acá tenemos la meta en alta, tenemos nuestras metas y hay que ir paso a paso, pero sabemos que nuestra meta final es llegar a la final. Y tenemos una base importante, sabemos que hay muchos jóvenes que vienen con muchas ganas de querer ganarse un lugar, hay jugadores de experiencia, nos tenemos que complementar y hacer un equipo fuerte, un equipo importante que le compita a los demás y que saquemos la mayor cantidad de puntos. Es un momento, es un momento, lo hemos platicado con ellos y ellos están conscientes de que tienen que aprovecharlo, de que tienen que trabajar y que bueno, qué mejor brillar en un equipo como Chivas.